de los bomberos tratando de contener las llamas de un incendio en las montañas de Santa Bárbara que ya consumió miles de hectáreas y que pone en peligro la vida de los residentes allá en la zona Alexandra. Así es Priscila y nos acompaña aquí en el estudio José Luis Muñoz que nos tiene lo último de este siniestro. Buenas tardes José Luis. Alexandra, Priscila, muy buenas tardes. El incendio llamado Keyfire o incendio de la cueva ardió esta mañana sobre las montañas de Santa Inés al noreste de Santa Bárbara y hasta la última hora había quemado alrededor de cuatro mil cien acres. El incendio fue avivado por los vientos de hasta cincuenta millas por hora y está amenazando estructuras, casas de multimillonarios y ranchos llenos de animales de corral. Eso fue lo que dijeron los funcionarios del departamento de bomberos del condado de Santa Bárbara. El peligro aumenta porque el incendio sigue avanzando hacia áreas pobladas cerca de las áreas de Santa Bárbara donde viven aproximadamente noventa y dos mil residentes y en el caso del área de la Goleta son aproximadamente treinta y un mil los habitantes afectados. Las advertencias y órdenes de evacuación se emitieron el lunes por la noche. Por lo menos cinco mil personas han sido evacuadas en áreas hacia el norte de Santa Bárbara a ambos lados de la ruta ciento cincuenta y cuatro. Este feroz incendio forestal está ardiendo sobre las colinas de la ciudad de Santa Bárbara, lo que ha provocado órdenes de evacuaciones y ha traído a cientos de bomberos que intentan evitar que las llamas se acerquen a las zonas pobladas. Es por eso que ayer en la noche estuvieron trabajando arduamente con visión inflarroja y hoy están atacando por el cielo a través de helicópteros y aviones tirando agua con retardante. Y compañeros, lamentariamente este incendio está contenido en solo un cero por ciento, dijeron las autoridades, pues es probable que llueva en el área de Santa Bárbara desde el martes por la noche hasta el jueves, dice el servicio meteorológico y esta lluvia caerá como maná del cielo, pero podría presentarse el peligro también de deslaves. Esperemos que sí, José Luis, muchas gracias por esta información.